Centenares de voluntarios descargan y clasifican productos de primera necesidad desde primera hora de la mañana. Es un centro comunitario polaco del sur de Londres, que ahora organiza ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos que están llegando a Polonia y que ya superan el millón. Estoy aquí para voluntar, trabajo en filmes, tomé un día de off para asegurarme de ayudar a la comunidad. Sí, he cogido dos días libres porque quería hacer algo para esta gente. La respuesta ha sido abrumadora y las inacabables montañas de bolsas y cajas así lo demuestran. El hecho de que iniciaron esto y comenzaron esto es absolutamente humilloso y luego la comunidad local vino a apoyar, lo que es increíble ver que hay más gentilidad y más generosidad en este mundo que el malo, y eso es el testimonio de eso. Todas las donaciones son bienvenidas, desde calzado hasta ropa y mantas, pero ahora se priorizan los suministros médicos, las conservas, los productos de higiene personal y sobre todo pañales y comida para bebés.